Punto Info, la universidad es noticia. La Universidad Nacional del Litoral celebra a Santa Fe con una producción editorial. Tratar de hacer un homenaje a la ciudad, poder recuperar la historia, poder recuperar el patrimonio que tiene la Universidad Nacional del Litoral y ponerlo en valor en un momento que creemos es reimportante en lo que hace al aniversario del natalicio Zapata-Goyán, en el aniversario de la ciudad, los momentos, en estos momentos de oportunidad donde siempre la ciudad se arrepienza, la universidad se arrepiente, 100 años de la reforma, próximos 100 años de la universidad, así que tenía que ver con eso, fue una idea del centro de publicaciones, la tomamos rápidamente, conseguimos todas las adaptaciones, poder ponerlo en formato para que también esté adecuado al momento en el que lo íbamos a sacar. Sí, es sobre la base de un texto original, es un texto adaptado, que está mucho más puesto en tiempo, del momento en que fue escrito, que está adaptado también con todas las reproducciones para que podían acompañar y formar parte de ese redescubrimiento histórico del porqué, el nombre de Santa Fe, y también porque muchos nos hemos olvidado de estas discusiones y demás, así que volver a recuperar y poner en valor por qué se llama Santa Fe, cómo fue pensada y cuál era su ideario en el momento, creo que también era algo como para poder traerle al intendente un nuevo compromiso para que tome la aposta de una Santa Fe mejor. Sí, muy agradecido, es un regalo de esos que se valoran mucho, ¿no? Porque este gesto de la universidad de recuperar el texto de Agustín Zapata-Goyán, que es tal vez el más importante intelectual de la ciudad, ¿no? Un historiador, etnógrafo, baqueano, crioso de la zona también, porque él personalmente se ocupó de ir desenterrando esa historia en Santa Fe la Vieja, y que también fue intendente de la ciudad y que fue un político que pensó la ciudad y que en este texto nos deja una investigación extraordinaria, que descubre justamente, así como él descubrió las ruinas de Casastaki, descubre por qué Santa Fe, que en realidad es una santa, y una historia que Garay trae de Granada pensando en la fundación de Buenos Aires también, en la refundación de Buenos Aires, así que recuperar esa historia y recuperar también la silografía de Enrique Estrada Bello, es también una recuperación muy importante, porque, bueno, son el patrimonio que la ciudad tiene y que a 445 años, a días de cumplir un aniversario más, es muy importante recibir regalos, como todos cuando cumplimos años, pero especialmente estos regalos que recuperan historia, que son tan valiosos, así que de manera gratuita se van a distribuir una cantidad de ejemplares y vamos a hacer de que llegue a todas las bibliotecas de la ciudad, y bueno, los medios de comunicación también que lo tomen, va a estar en formato PDF en las redes sociales y en la web de la universidad y de la ciudad, así que que los santafesinos nos sintamos orgullosos también de nuestra historia, eso nos permite mirar el futuro, son tiempos de dificultades en la economía, en el clima, sin embargo Santa Fe se ha recuperado tantas veces y es un motivo de mirar el futuro con optimismo. Estudiantes de la EIS ganaron un premio en Concursol, un concurso organizado por el CONICET. Este es un premio a un concurso, a la participación en un concurso que organiza el CONICET, que se hace ya hace varios años, donde lo que busca el concurso es promover la creación o que los chicos interioricen las energías alternativas renovables y limpias. En este caso, los chicos propusieron un proyecto en base a iluminación mediante fibra óptica. El proyecto en sí consta de la concentración de los rayos del sol por medio de unos lentes en el extremo de una fibra óptica y transmitirla hacia espacios interiores que necesitan iluminación artificial. La fibra óptica se puede manejar casi como un conductor, como un cable, así que es, en resumidas cuentas, es como trasladar un pedacito del sol hacia dentro de una habitación. Los chicos que participaron son de la especialidad mecánica eléctrica, de quinto año, Gastón François, Francisco Agretti y Victoria Pozo Galdón, y representaron a la totalidad de la escuela, porque ningún otro grupo de la escuela participó de Concursol. En este tipo de concursos, en este caso, participan escuelas de la provincia, del centro norte de la provincia, porque también se organiza en la zona de Rosario, en el centro sur. Es un concurso organizado por el CONICET con el aval del Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros presentamos el proyecto porque nos interesó la idea de Concursol, de crear un equipo de energías renovables, y aparte, bueno, porque vimos un problema en la mayoría de los lugares sobre el tema de iluminación, se abusa demasiado de la iluminación artificial y trae muchas consecuencias que por ahí no son tan conocidas. Entonces nos pareció una buena idea traer una solución a eso, más allá del consumo eléctrico, también aparte de desventajas a nivel de salud. Y bueno, y al premio estamos contentos porque, bueno, le dedicamos bastante tiempo a todo lo que fue el proyecto en sí, que consiste en dos partes. Primero fue un fundamento teórico que, al ser aprobado, bueno, nos financian el proyecto después de construirlo. Y bueno, después de construirlo también le dedicamos varias horas, nos tuvimos que juntar varias veces fuera del horario de clases. Y bueno, así que valió la pena finalmente porque pudimos ganar. Este proyecto lo empezamos por julio, más o menos, y bueno, tuvimos que presentar primero un proyecto, digamos, la idea, y con un presupuesto. Entonces ellos lo que hacían era aprobarnos un presupuesto y para que nosotros después podamos ir comprando las cosas y desarrollarlo bien. Esto la verdad que haberlo ganado, digamos, es bastante motivador para uno porque tuvimos que investigar, tuvimos que conseguir muchas cosas, hablar con mucha gente para que nos puedan dar información o ideas para poder seguirlo. Entonces es muy motivador, la verdad que nos sentimos muy bien y bueno, nada, nos da ganas de seguir haciendo cosas. Sí, tuvimos que enviarlo por mail, digamos. Tuvimos que hacer una serie de preguntas, tuvimos que ir contestando. Y bueno, con eso tenía que tener una fundamentación teórica. Y más o menos el boceto de lo que sería el modelo ya armado. Que después podía cambiar, digamos, pero bueno, como para ellos tener una idea de si el proyecto podía funcionar o no. Y bueno, en base a eso después lo fuimos desarrollando más adelante. Ahora tenemos una premiación el viernes que viene. Nos volvieron a invitar. No sabemos cuáles van a ser los premios, pero bueno, el primer puesto seguramente va a ser algo muy lindo. Fuimos el único grupo de la escuela directamente que se presentó. En primera medida había cinco proyectos para presentarse, pero luego el CONICET solamente aprobó tres y se presentó nuestro grupo solamente. Por lo que por parte de la escuela fuimos el único. Pero había escuelas de todos lados, había de Crespo, de Villa Constitución. Ahora estaría en la parte de proyecciones, tal vez. Tal vez en las mejoras. Y mostrarlo en la escuela. Tenemos muchas ganas de mejorarlo y tal vez implementarlo en la escuela, iluminar algún aula con fibra óptica. Tal vez esas serían las ideas a futuro. Sí, de hecho fue idea de los directivos hacerlo. Nosotros teníamos ganas de seguirlo, pero los directivos nos dieron un súper apoyo. Nos dijeron, bueno, dale ahora muéstranos a la escuela, vamos a hacer una presentación, tal vez colocarlos a la escuela. La verdad es que por parte de los directivos hubo una cordialidad fenomenal. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Escuchamos cómo trabajan desde la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. El día 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Esta fecha fue inaugurada en 1991 por lo que es la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud y conmemora el natalicio del doctor Frederick Banting, quien junto con Charles Vest en 1921 descubren la hormona insulina, una hormona encargada de poder mantener los niveles de glucosa en la sangre o azúcar en la sangre normales. Cada año estos organismos establecen una temática de concientización y para lo que es el año 2018-2019 la temática es la diabetes y la familia. La Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, toda su comunidad, adhiere a esta campaña de concientización impulsada por los organismos internacionales y trata de hacer campañas de prevención y de mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes que la padecen. La diabetes es una enfermedad crónica que se puede producir cuando la hormona insulina no es producida en cantidad suficiente por parte del páncreas, que es el órgano encargado de sintetizarla, o también cuando existe una deficiencia en la acción de esta hormona o de ambos procesos a la vez. Y la resultante es un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, que esto implica lo denominada hiperglucemia. Recordemos que la insulina es una hormona encargada de que los diferentes tejidos puedan utilizar la glucosa como un combustible energético o bien almacenarla y que esté disponible para las situaciones que así lo requiera. La Facultad de Bioquímica y los graduados de las diferentes carreras que en ellas se desarrollan cumplen un rol muy importante en el manejo de esta enfermedad, fundamentalmente, por ejemplo, a través de la detección de los niveles de glucosa, de insulina, de lípidos en la sangre, como colesterol, triglicéridos. También, por ejemplo, a través del diseño de planes alimentarios saludables, individualizados para estos pacientes. También, por ejemplo, a través de la investigación en el estudio de los mecanismos implicados en la patogenia de esta enfermedad, en el diseño también de moléculas target terapéuticas y en el cuidado, por ejemplo, del pie diabético, entre tantas otras funciones. Este 16 de noviembre cierran las inscripciones al ingreso 2019 de la Escuela Industrial Superior de la UNL. Está abierta la inscripción para el ingreso a la Escuela Industrial Superior. Hasta el 16 de noviembre está disponible, digamos, la posibilidad de acceso. La mayor parte de la información se puede hacer de forma virtual, a través del sitio de la página de la Escuela Industrial, donde pueden encontrar toda la información que va a ser requerida a presentar. En principio es una inscripción virtual y luego tendrán que presentar, digamos, los certificados de terminar los estudios primarios. Fundamentalmente tiene una parte que es un examen para ver un orden de mérito que se establece para que ingresen 210 alumnos. Ese examen de ingresos está formado por dos módulos, uno que es matemáticas y otro que es lengua. Van a encontrar los contenidos que se evalúan dentro de la... justamente ahí están disponibles para que lo puedan descargar en la página de la escuela y eso después tienen la posibilidad de venir a hacer consultas cuando tengan dudas los alumnos. Una vez que se toman los exámenes, que es a principios de diciembre, el 3 de diciembre, si mal no recuerdo, se va a hacer o se nivela, ¿no es cierto?, con los mejores promedios y hay a fines de febrero, principios de marzo, dos semanas de adaptación a la escuela en las cuales se vuelve a ver los contenidos que son necesarios. La escuela industrial propone fundamentalmente una formación académica de excelencia con respecto a la formación técnica, fundamentalmente en la cual tiene tres especialidades, construcciones, química y mecánica electricista. Los primeros tres años de la formación son de formación general y luego, a partir de cuarto año, los alumnos tienen la posibilidad de elegir la especialidad. En ese momento, simplemente en cuarto año deciden y tienen cuarto, quinto y sexto, o sea, son seis años el tiempo de formación de técnica que reciben en la escuela. Las características fundamentales es que ese técnico tiene la posibilidad de trabajar ya como técnico, tiene una salida laboral con una formación académica de excelencia y con prácticas profesionalizantes. Por otro lado, también le sirve a aquel que quiera estudiar en la carrera posterior una formación diferente en cuanto a lo que va a integrarse fácilmente al mundo universitario. La información está disponible en la página de la Escuela Industrial Superior, es.unl.edu.ar, en el lugar donde dice ingresantes, ingreso 2019. Ahí van a encontrar justamente la posibilidad de descargar los cuadernillos, poder buscar toda la información que requieran. Cualquier otra duda pueden hacer la consulta aquí directamente en la escuela, en alumnado, para la parte de inscripción y en secretaría académica.